Te diré cuáles son cinco de las razones más comunes por las que se rechaza el asilo. Puedes evitarlas y puedes ganar tu caso de asilo. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo del gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a emigrantes de todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. En mi tiempo como oficial de asilo y ahora como abogado de asilo, he visto surgir muchos patrones, incluidos algunos de los mismos problemas que siguen surgiendo que hacen que las personas pierden su caso de asilo. Quédate conmigo hasta el final porque es especialmente importante que sepas sobre ese motivo de rechazo, en particular. ¿Listo? Bien, aquí vamos. Las cinco principales razones por las que se rechaza el asilo. Número uno, el plazo de presentación de un año. Hay una regla que dice que debes solicitar asilo durante tu primer año en los Estados Unidos. Y si lo solicites después de ese año, no puedes obtener asilo. Esta regla hace tropezar a muchas personas. Hay toneladas de denigaciones porque las personas simplemente no saben que el asilo es una opción, o es posible que no sepan cómo solicitarlo. Para ser más precisos, la regla dice que debes presentar tu solicitud dentro de un año de tu entrada más reciente a los Estados Unidos. Entonces, si estuviste en el país anteriormente, no nos preocupa eso. Nada de eso cuenta para determinar si tu solicitud se presentó a tiempo dentro del plazo de presentación de un año. El periodo de tiempo que importa es solo el tiempo transcurrido desde tu entrada más reciente. Entonces, si el gobierno acepta tu solicitud fuera de ese plazo de un año, no eres elegible para el asilo. A menos que califiques para una excepción. Hay dos categorías de excepciones. Una se llama excepción de circunstancias extraordinarias, y la otra es la excepción de circunstancias cambiadas. Estos son un poco complicados. Si estuviste en los Estados Unidos por más de un año y estás considerando solicitar asilo, te insto a que hables con un abogado de asilo para ver si puedes calificar para una excepción al plazo de presentación de un año. Muy bien. Número dos. Severidad. ¿Qué significa eso? Bueno, para ganar tu caso, debes convencer al oficial de asilo de que fuiste perseguido en el pasado o que existe una buena posibilidad de que te persiguen en el futuro. Entonces, ¿qué significa persecución? Bueno, esa palabra no está definida en las leyes o reglas de inmigración, por lo que está sujeta a debate. Esencialmente, significa un daño muy grave. Tienes que convencer al oficial de asilo de que lo que soportaste o lo que probablemente enfrentarás en el futuro es tan malo, tan severo, que alcanza el nivel de persecución. Y esto puede ser difícil de hacer. El daño que te parece realmente malo podría no ser lo suficientemente malo, a juicio del oficial, para contar como persecución según las leyes de asilo. Entonces, debes explicar tu caso de una manera que ilustre cuán malas han sido y serán las cosas para ti. Lo haces a través de los materiales escritos de tu caso, particularmente la declaración personal que debes presentar con tu solicitud de asilo, y a través del testimonio que darás en tu entrevista de asilo. Hay un arte en enmarcar y presentar tu caso de una manera que le muestre al oficial que cumples con todos los requisitos de asilo, incluido este nivel de persecución, que se logra convenciendo al oficial de que el daño es lo suficientemente grave como para contar como persecución. Bien, en nuestra lista de las 5 principales razones por las que se rechace el asilo, hemos llegado al número 3, que es la inclinación. Antes de que te cuente sobre eso, si deseas maximizar sus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la notificación de campaña, para que no te pierdas las ideas que comparto en este canal. Muy bien, ¿qué es la inclinación? Bueno, hay un elemento del análisis de elegibilidad para el asilo que mira hacia el futuro, donde el oficial hace esta pregunta, ¿es probable que alguien te persiga en el futuro? En otras palabras, ¿hay alguien por ahí, ya sea el gobierno o un actor privado, que esté dispuesto a hacerte algo realmente malo? Y si no puedes convencer al oficial de que existe esta inclinación a perseguirte, entonces probablemente no obtendrás el asilo. Y es por eso que en muchos casos se pierden. El oficial de éxito puede pensar, ah, bueno, sí, sé que ha tenido algunos problemas y tal vez ha sido amanezado o acosado, pero no he visto nada que sugiere que alguien realmente vaya a matarte o hacer las mismas cosas que estás diciendo que estas personas te harán si tienes que volver a tu país. Los oficiales de éxito a menudo piensan que las amenazas son vacías, que las personas que las hacen solo hablan, y que, bueno, si aún no han tomado medidas para matar al solicitante de éxito, ¿por qué lo harían en el futuro? Lo sé, esa lógica es sospechosa. Pero les prometo que así es como piensan muchos oficiales de éxito. Entonces, la carga sobre ti es resaltar todos los hechos y circunstancias que pueden convencer al tomador de decisiones de que, sí, de hecho, estás en grave riesgo, que existe una buena posibilidad de que alguien te persiga, que alguien está inclinado a perseguirte. El siguiente, el número cuatro, es nexo. En el contexto del asilo, esta es básicamente una palabra elegante para motivo o razón. La pregunta aquí es, ¿qué motiva a los ma... Es el hecho de que posees uno de los llamados motivos protegidos, según la ley de asilo de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son estos cinco terrenos protegidos? Son raza, religión, nacionalidad, opinión política y algo llamado membresía en un grupo social particular. Para obtener asilo, debes mostrarle al oficial que posees una de esas cosas que incita a los perseguidores a hacerte daño. ¿Cómo haces esto? Bueno, nuevamente se trata en gran medida de cómo ordenas los hechos en los materiales de tu solicitud y durante tu entrevista de asilo. Todo se reduce a tu capacidad para reconocer los aspectos favorables de tu caso y usarlos para pintar una imagen clara para el oficial, una que demuestre que cumples con todos los requisitos para el asilo, incluido el que dice que, bueno, tienes que demostrar que la persecución está motivada por una de las cinco características protegidas que posees o al menos que te han atribuido los perseguidores. Ten en cuenta que es posible que también debes usar la información del país de origen, también llamar a información de las condiciones del país, para convencer al oficial de que corres el riesgo de ser perseguido y de que, si ocurre esa persecución, será a causa de uno de los cinco terrenos protegidos. Bueno, usar la información del país de origen de manera efectiva es donde un abogado de asilo realmente puede darte una ventaja en tu caso. Ok, llegamos al número 5, credibilidad. He visto muchas, muchas solicitudes de asilo denegadas porque el oficial no las encuentra creíbles. Así es como funciona. Si el oficial cree que estás mintiendo, puede negar tu caso, pero solo si realmente puede señalar cosas específicas sobre tu caso que parezcan sospechosas. No pueden simplemente decir, ah, tengo un mal presentimiento sobre este o parece que este tipo está mintiendo. Más bien, para negarte por motivos de credibilidad, tienen que señalar cosas sobre tu caso que no son plausibles o inconsistencias. Algo que es inverosímil es algo que literalmente no puede suceder. Por ejemplo, si dijeras, bueno, los extraterrestres me secuestraron y me dijeron que el gobierno me va a arrestar. El oficial consideraría que esto es inverosímil, es decir, imposible. Cualquier afirmación que hagas que no sea plausible dañará tu caso y puede hacer que se te niegue. Pero mucho más comunes son las inconsistencias. Es cuando algo que has dicho o algo que has proporcionado por escrito para tu caso no se alinea muy bien con algo más que ha dicho o escrito. Si haces declaraciones contradictorias, eso sería una inconsistencia. Por ejemplo, si en tu declaración personal dijiste que cuatro hombres te atacaron, pero luego en tu entrevista cuando discutiste este incidente, dijiste que fueron tres hombres, esto sería una inconsistencia. Y cuando hay múltiples inconsistencias en tu caso, el oficial puede decir que no eres creíble y, por lo tanto, puede negar tu solicitud. Lo que es difícil es que incluso las personas que dicen la verdad a veces se lastiman por esto. El oficial piensa incorrectamente que la persona está mintiendo o realmente ni siquiera cree eso, pero solo quiere una excusa para negar a la persona, así que jueguen juegos de palabras y traten de confundir al solicitante para que tenga esas inconsistencias en su caso. Para ser claros, no puedes ir a tu entrevista de estilo pensando, ah, bueno, voy a decir la verdad, así que no tengo que preocuparme de que el oficial piense que estoy mintiendo. Ese no es un buen enfoque. En cambio, debes practicar para tu entrevista de estilo y tomar otros pasos que explico en otros videos y que ayudo a mis clientes a tomar para asegurarte de que tu caso sea a prueba de balas para hacer esencialmente imposible que el oficial encuentre milagrosamente esas inconsistencias en tu caso. Sobre todo, sí, di la verdad, sea honesto, abierto y comunicativo, pero debes ir un paso más allá y prepararte de una manera que no deje espacio para que el oficial incluso sospeche que hay inconsistencias. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda individualizada con tu caso de estilo, llama a mi oficina OAS 713-909-0401 Y recuerda, ayudamos a personas de todo el país, así que no importa dónde te encuentres, llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de estilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del estilo.